¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dejé de ti sin saber por qué Y yo la dejé sola frente al mar Bajo el cielo azul de Puerto Rico Mil violines en su voz Susurraron un adiós Y un amor se quedó perdido frente al mar Y el viento lo llevó Silencio sin piedad Te encontraré al volver Más en la soledad Su voz me gritará No, no, te vayas de mí Puerto Amor Puerto Amor Me alejé de ti sin saber por qué Y yo la dejé sola frente al mar Bajo el cielo azul de Puerto Amor La, 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 la Hola, la, 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 la ¡L explained! Gracias.